Corte informativo Notimex La Casa Blanca de Donald Trump definió la salida del TPP, la renegociación del Telecán, el muro en su frontera sur, el fin de la ciudad de Santuario y la deportación de inmigrantes con récord criminal, entre las prioridades del nuevo gobierno. La soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos guiarán la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, aseveró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El número de detenidos durante las protestas contra el presidente Donald Trump en Washington aumentó esta noche a 217, luego de enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo, informó la policía local. Joaquín El Chapo Guzmán se declaró no culpable cuando lo presentaron ante la Corte del Condado de Brooklyn, donde se le erradicaron cargos por sus presuntas actividades criminales. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitt Curibreña, sostuvo que el país necesita de todos, trabajando con entusiasmo, con compromiso y unidos frente a un reto importante que existe por delante. Cuervos de Baltimore, Jaguares de Jacksonville y Santos de Nueva Orleans, Delfines de Miami, son dos de los cuatro partidos que se jugarán en Londres en la temporada 2017. La aclamada serie dramática House of Cards tendrá una quinta temporada, la cual se estrenará el 30 de mayo próximo a través de la plataforma de Netflix.